El actual senador David Berguil fue designado como vocero regional del Partido Conservador para acompañar la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez. Estamos juntos, estamos unidos para defender la democracia, las libertades, para llevar desarrollo económico y social a las regiones del país y vamos para adelante. El candidato presidencial dijo que la idea es trabajar en la calle con los barrios y David es indicado, especialmente en la región Caribe. Que saldremos a recorrer el país en todas las regiones para que un hombre con las calidades de FICO, con su talante, con su preparación, con su conocimiento de lo que necesita y requiere en las familias colombianas, sea el próximo presidente de este país. Junto con la bancada azul del departamento de Córdoba, Berguil dijo que este encargo es de alta responsabilidad para conectar a la gente con un proyecto político que, según él, acompaña el alineamiento de su propuesta cuando fue candidato presidencial y que recoge el sentir de distintos sectores de la sociedad.